Bien, ya la vemos en pantallas a nuestra compañera Thalía Galvez, está realizando la supervisión del avance de obras del terminal portuario de Chancay. Atención con la información que nos trae Thalía. Bienvenida Thalía, te escuchamos. Buen día, Cintia, ya con casco y chaleco puestos aquí en el portuario de Chancay, uno de los megaproyectos más esperados por muchos peruanos y también como Perú, claro está. Aquí tenemos al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que nos va a brindar mayores detalles y también a voceros de la empresa en sí, de Costco Shipping, que también nos van a ultimar detalles porque ya la obra se va a hacer inaugurada, Cintia, así que están atentos a ello. Buen día, ministro, por favor, más detalles de este megaproyecto. Muy buenos días, saludos a todos los televidentes. Estamos acá en Chancay justamente, esta obra está ya al 98%, van a estar listos ya el 7 de noviembre, una semana antes de la inauguración, van a estar ya totalmente listos. Como usted puede ver, esto es una infraestructura muy importante, es una inversión de 1.300 millones de dólares para una capacidad inicial de un poco más de un millón de tebus, o sea, de contenedores al año, que además ubica la posición en donde estamos en América Latina y la profundidad del muelle, que es casi 18 metros de profundidad, le permite a este puerto recibir prácticamente cualquier tipo de barco. Entonces los barcos más grandes del mundo pueden venir a este puerto y pueden haber, de hecho, dos barcos en paralelo en el puerto, con lo cual estamos hablando de barcos que tienen capacidad de 21.000 contenedores cada barco y, por lo tanto, eso reduce costos logísticos. Pero adicionalmente eso le permite a este puerto trabajar directamente con los grandes puertos de Asia y, por lo tanto, reducir los tiempos de viaje de la carga. Hoy día cuando un barco de la región quiere ir a Asia, lo que tiene que ir es o a Long Beach en Los Ángeles o a Manzanillo en México. Ahora el Perú surge como una opción para toda la región, pero a eso hay que agregarle que también está el callado, eso es un gran hub portuario, ¿no? Y como mencionábamos, lo que queremos es que el Perú se convierta en el Singapur de América Latina en términos portuarios y que nuestro país y los distintos puertos que están a lo largo de nuestra costa sirvan para alimentar la carga de toda América Latina. Ya he dicho que está comenzando a venir, los brasileros están evaluando sacar su carga en la zona de Rondonia, de Mato Grosso, sacar su carga ya no por la costa de la Atlántica hacia China y basada por el canal de Panamá, sino sacarla por aquí. Se están ahorrando casi 26 días. Usualmente lo que se tardaría, tengo entendido, casi 48, 50 días, ahora sería 24 días aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, estamos hablando de un puerto que tiene toda la tecnología de punta, mencionaba justamente lo general, las grúas son eléctricas sin ningún conductor, los vehículos que usted ve por ahí son vehículos autónomos y todo es eléctrico, de forma tal, lo estamos hablando de tecnología de punta, pueden operar 24-7, sin huella de carbono, y mejorando notablemente la productividad de las actividades que van a desarrollarse, no solo acá, sino que se benefician en términos de tiempos y de costos para los productos que compramos en los supermercados, en las tiendas. Bien, bien, ministro, muchas gracias. También tenemos a Carlos Tejada, él es gerente general adjunto de Costco Shipping. Buen día. Buen día. Más detalles. Si bien ya la inauguración, tengo entendido que va a ser ahora la quincena, estamos próximos a... Pero, quisiera saber más detalles en sí de esta obra, para que el público sepa lo que se viene para nuestro país. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, y queremos empezar nuestro reconocimiento al ministro y a su equipo, a la autoridad portuaria que están haciendo esta inspección. Bueno, el puerto en realidad incorpora la mejor tecnología global en operación de este tipo de infraestructura. Ya se ha mencionado que es un puerto con una huella de carbono mínima, cero. Todo el equipamiento es eléctrico. Y la razón por la que se automatiza este puerto y se emplea esta tecnología es para dos razones fundamentales. La primera, incrementar la productividad. Por lo menos 50% en el manejo de los volúmenes de carga. Y, de manera simultánea, reducir el consumo de energía en un 40%. Esto permite dos cosas. Que el manejo de la carga sea mucho más rápido, que el buque esté el menor tiempo posible en el muelle, haciendo sus operaciones de carga y descarga, y que esto impacte directamente en los costos logísticos. Esa es la finalidad de esta inversión, contribuir a que nuestro país, conjuntamente con el Callao y el parque industrial que está impulsando el gobierno de Ancón, crear un gran clúster logístico, industrial y tecnológico entre Callao y Chancay, en beneficio de nuestro país y de toda la región. Es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para honrar el compromiso de los accionistas de inaugurar el puerto en el marco del Foro APEC. Bien, bien, bien. Y que a la fecha ya se hizo, Cintia. Tengo entendido, se ha hecho la prueba con 1.700 contenedores vacíos, ¿verdad? Estamos en etapa de pruebas de la tecnología. Y acá quiero destacar, ya lo mencionó el ministro, que se ha incorporado al proyecto mucha mano de obra calificada o no calificada peruana, que está recibiendo esta transferencia de tecnología y conocimiento. Y a mí esto es un tema que particularmente me alegra porque impacta en el capital humano de nuestro país, que tanto necesitamos para seguir creciendo. Ahora en breve, ya con esto cerramos, Cintia, pero vamos a volver en unos minutos porque nosotros vamos a hacer un recorrido también ya en breve a las instalaciones de este megaproyecto. Con todos los detalles vamos a regresar en unos minutos. Solo una precisión, aprovechando que estás ahí también con el representante de Costco Shipping, porque se había informado que había una controversia por la supervisión que debería ejecutar su tran con Costco Shipping. ¿Ya han llegado a un acuerdo? ¿Qué se puede informar al respecto? Sí, había una controversia sobre el tema de la supervisión con su tran. ¿A qué se llegó hasta este momento, por favor, los detalles al respecto? En realidad lo que tenemos es una verificación de cuáles son las condiciones que atañen a un puerto privado que da servicios abiertos al público y que está sujeto a normas de competitividad. Entonces estamos todavía en el trabajo de verificar. Y por supuesto este es un tema jurídico y técnico en el que tenemos una apreciación que apunte por el mercado. La ley del Sistema Portuario Nacional establece claramente cuáles son las competencias de Ocitrán, cuáles son por supuesto también las de otras autoridades como Indecopi para tener el control junto a las normas del libre mercado que amparan la Constitución. Y Italia, ¿y la inauguración al ministro, si le puedes consultar la precisión, se mantiene para el 15 de noviembre? Ministro, la inauguración, próximo, ya a la quincena aproximadamente del mes de noviembre, ¿verdad? ¿O cuándo es la fecha? Así es, exactamente, los dos presidentes van a inaugurar esta obra, el presidente Xi Jinping y la presidenta de Ina Boluarte, así que, atentos. ¿Qué exacto tenemos? El 14, si no recuerdo mal, es la fecha de inauguración, así que ya vamos a comunicarlo brevemente. Invitados obviamente a que puedan asistir a esta importante inauguración de este puerto que marca un hito en el desarrollo portuario de nuestro país. Perfecto. Talía, gracias. En el próximo, Cintia. Seguimos con el recorrido para el informe, por supuesto, que vas a preparar para TV Noticias. Gracias por los detalles, gracias también a los representantes, al ministro de Transportes y Comunicaciones por darnos este adelanto.